ah lo del tiro de acá del feber fue porque SNK le chillaron wey ah y si no se van a hacer los 10 tiros a lo mucho sacamos a lo mucho mil manivelas de milagro digo mil medallas la manivela 8 no se va a sacar vamos a sacar a madrugada pero no quiero subir tampoco tan tarde no lo quiero subir tampoco tan tarde este mañana hago el el rebuffeo de fío vamos a ver qué nos toca vamos a ver si nos dan algo bueno rumi ponemos 30 de rumi la illuminati necesito buenas cosas es la temporada 1 creo que de la a ver si me das una de 30 de estas y otra de 10 una de 30 por favor porfis porfis una h del gente esta wey fue no la tengo así que bien por mí vamos a ver dame algo bueno bien esto está rota mucho alcance oh bien 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 un murciélago otro lado bien 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 18 tiros tampoco es tan tan malo caro la tengo en plata seguramente en plata no hacen falta dos waifus que sería esta y esta ya tengo todo lo demás con un tiro de 10 me pudieran haber soltado a esta pero que asco no me tocó nada bueno nada bueno señores nada bueno nada bueno no es un análisis de fío porque está muy buena la prototipo vamos a ver cuando lo van a dar bien ah me preguntaban hubo gente que me preguntó cuál era mi gremio aquí está rangos de una estrella para arriba o que queden un rango cercano señores si quieren entrar no 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 Este evento no se van a hacer Más de las Vamos a ver un poquito antes de irme Porque va el video A lo mucho se hacen mil medallas Y en la madrugada A lo mucho Este es garantizado que si se hace Este con mucha suerte Se terminaría Y este no Este no creo A lo mucho la manivela si da mucha suerte Pero este sería Este si es con mucha suerte Serían las 500 medallas Así que no hay más que decir señores Sino que hasta luego Bye